yo people bienvenidos a un nuevo vídeo de The Vinyl Fight Sacrepentance y hoy gente vamos a jugar la run diaria porque porque he visto que hay un logro en steam por completar 5 runs diarias seguidas sabéis o sea rollo 5 días seguidos y ya pues he completado la de los días anteriores vale y las he ganado hay que ganar las runes a ver cómo se cambia esto aquí no mine y bueno estos son mis resultados los días anteriores que tampoco son nada espectacular no hay unos días los que lo he hecho mejor otros días los que los he hecho peor y pues nada me toca ya hoy la última así que es con judas así que vamos a ir con mucho cuidado y ya está solo hay que ir hasta mamá o sea que me voy a concentrar si conseguimos un poquito de vida debería poder completar la run y me da un poquito de pena que solo sea hasta mamá eso lo quiero pero no puedo conseguirlo de ninguna forma ahora mismo necesito una bomba eso también estaría muy bien uff hay muchas cosas en esta run eh necesito vida tío vida especial es un piso xl también por cierto vale una bomba ya puedo pillarlo de la sala de tesoro y vamos a tener mucho cuidado porque judas es un personaje muy chetado pero ya sabéis que hombre mucha vida no es que tenga y te pueden dar un mal golpe y te mueres ¿no? así que eso no mola pues un pelo sobre todo pues eso si te viene un campeón tío te da un una colleja y te vas al pozo vamos a pillar esto vale que es bastante bueno te quita rango pero te da velocidad de ataque y además hace que tus lágrimas se dividan y está muy guay es un objeto que a mí personalmente me gusta aquí hay una piedra de tesoro pero necesito bombas vamos a romper las cacas y todo por si me sueltan corazones de alma porque te pueden salir otro corazón ahí vale pero ya se coloco los objetos que tengo y siendo judas literalmente no necesito más daño esta partida lo que necesito es vida au eh cuidado barfe porque hay una caca sonriendo la estáis viendo no me gusta un pelo esto porque te pueden colar un disparo super falso por aquí y no me apetece morirme la verdad vale estas cacas son aliadas ¿no? vale si digo capaz que me matan hostia estoy jugando un poco pussy eh pero es que uff me da mucho miedo que me den una lágrima tío venga cacas haced algo ala muerto dios la verdad es que tenía un poco de miedo ¿no? pero bueno lo malo es que hemos perdido ya pacto con el demonio oh nice pero bueno tampoco pretendía hacer pacto con el demonio hombre me hubiera gustado pillarlo sobre todo de cara a forzar pacto de ángel en los siguientes pisos pero bueno no tenemos un 50% así que hay que tener un poquito de cuidado y ya está vale nada bien aquí están ya los bosses sinceramente quiero vida solo necesito vida venga a ver quien toca vale este no me da vida este me da el cubo de carne que tampoco está mal ya que al fin y al cabo es protección ¿no? pero preferiría vida tal cual bueno la bolita de vendas y hay bastantes piedras de tesoro pero no tengo bombas tío eso no me mola a ver si encontramos la tienda y la otra sala de tesoro que falta porque es un XL aquí está la tienda y la sala de tesoro y a ver si podemos comprar una bomba o podemos comprar vida directamente cualquiera de las opciones me sirve de hecho si me soltasen aquí bombas estaría muy agradecido o en la sala de tesoro incluso no sé hay muchas cosas que me sirven ahora mismo una llave precisamente no no la verdad es que una llave no me sirve de mucho fíjate tú ¿qué hay aquí? esto está guay no me disgusta no sé me gusta Black Candle es muy bueno Black Candle y me llega justísimo para comprarlo así que bien de hecho aumenta mi posibilidad de pacto con el demonio lo cual es bastante positivo a ver si me sale el pacto y ya os digo que a ver lo normal en las runes diarias es intentar sacar mucha puntuación o hacerte las partidas rápido yo como estoy intentando sacarme el logro estoy jugando un poquito más safe pero si os mola la idea pues podemos jugar de vez en cuando runes diarias las subo por la mañana y a ver quiénes me superáis en Steam ¿no? o bueno si jugáis en otra plataforma pues no sé me ponéis una captura en Twitter o algo os doy la enhorabuena yo que sé vale velocidad de ataque me mola no vamos a entrar a la sala de Satán porque no quiero hacer pacto tengo muy poca vida y prefiero sala de ángel en futuros pisos y no puedo dejar que me golpeen porque tengo muy poca vida y ahí hay bombas que no puedo recoger me da mucha pena también porque me ha salido papá patas largas que es un bastante buen ítem es un muy buen familiar pero pues como no podíamos acceder a él pues no lo hemos podido pillar por desgracia pero bueno yo que sé RNG otra llave que me des bombas o vida vida especial especial life lo bueno es que tenemos un montón de posibilidades de sala de ángel tío eso está muy bien así que este piso debería salirnos una sala de ángel otra llave loco que está pasando porque tantas llaves no en serio porque tengo tantas llaves y no me ha salido bueno me ha salido una bomba no no me ha salido ninguna bomba dinero vale sala de tesoro a ver que encontramos lo voy a pillar me va a quitar bastante velocidad de ataque pero no me importa y bueno más que velocidad de ataque también velocidad de proyectil pero como tenemos las canicas estas bueno las bolas de billar no el efecto de bolas de billar de lágrimas no está tan mal la verdad no sé se queda un efecto curioso vamos al boss este boss me debemos reventarle tengo mucho daño pero muchísimo daño si tuviéramos lágrimas espectrales sería la clave tío o algún efecto de lágrima en plan el que hacer que entre tus lágrimas haya relámpagos porque con las canicas estas bueno es que no son canicas son como bolas de billar más bien el efecto pues es muy bueno aumento de vida muchas gracias la verdad y esto no tengo ni idea de lo que hace tío siempre lo recojo y no sé lo que hace me vais a disculpar pero voy a buscar que hace tengo curiosidad Celtic cada vez que te golpean tienes un 20% de posibilidades de ser invulnerable durante 7 segundos y la posibilidad de que te haga invulnerable cuando te golpeen escala con tu suerte un poco bastante malo el ítem la verdad no voy a mentir a ver no es horrible tampoco me parece bueno pero bueno esto no está mal pero tío me están saliendo muy pocas cosas no me está saliendo ni vida no me está saliendo bombas no sé tío es una partida un poco chocobollo como decirlo muy poca vida la verdad hablando de vida me da un corazoncito negro lo cual agradezco muchísimo y han soltado una moneda ay que tengo la mierda petrificada debería romper las cacas porque me puede salir corazones de alma pero bueno uy ahí no me han dado de milagro vale esta sala no me gusta un pelo pero menos mal que tenemos mucho daño no deberíamos tener problema veis porque hacemos una barrera ahí de lágrimas y no pasan se mueren vale vámonos un cofre de piedra que no podemos abrir tío me van a soltar alguna bomba a lo largo de la partida pregunto bueno aunque fuck digo podríamos usar las moscas esas para reventar el cofre pero soy un poco bobo no lo he hecho y no no me van a dar bombas que 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 sato no no sé si ni siquiera habrá mira un corazoncito de alma muchas gracias gracias mierda petrificada la mierda petrificada tío es un trinket que a primera dices es una basura es una mierda nunca mejor dicho ¿no? pero es bastante bueno la verdad si le sacas un poco de provecho y sacas yo que sé 10 monedas de la caca un corazón de alma te renta un huevo tío vaya grit bueno a ver que no lo fundimos sabes o sea tenemos un montón de daño y un sticky nickel que obviamente no puedo mover porque no tengo bombas la verdad y una sala de desafío que no podemos entrar porque tengo demasiada vida y no tiene pinta de que la sala tenga salas secretas a su alrededor otra llave pero bueno ¿qué es esto? en serio tío ¿por qué porque tantas llaves? o sea ¿qué demonios? bueno al menos me podrían soltar cofres de oro para usar otra llave pero bueno ¿pero qué es esto? ¿alguien me ha dado un objeto como Guppy pero a la inversa la cola de Guppy? ¿o qué? solo llaves me sueltan mira me da una bomba cuando no puedo recogerla que cachondeo de juego que demonios tío que no sé que coincidencia ¿no? cuidado porque ese barril ahí está va a petar vale este Gurdin no me preocupa mucho me puede dar algún golpe tonto pero lo deberíamos destruir en segundos vale cartitas tenemos duplicar llaves que lo voy a hacer Joker ¿le voy a dar? wow 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 voy a llevar esto Dios yo creo que literalmente puedo rusearme ya mamá ya está ir a por ella yo creo que vamos a ir rápido ya está así que ya a estas alturas de la partida da muy igual ¿no? quiero decir literalmente debería ver si esto es emperador muerte no vale vaya vaya partida más random tío pues nada una run diaria muy muy facilita que a lo mejor la acabo otra llave tío que a lo mejor la acabo y no me dan el logro me quedo con cara de tonto pero yo juraría que ese logro no lo tengo y como va a ser una partida súper corta probablemente la suba hoy y suba hasta tres vídeos yo creo mira el boss mira monstruo mira hasta luego monstruo un abrazo dios como desaparece del mapa un abrazo amigo otra sala de ángel vacío me lo llevaría pero es que da igual es que no no lo voy a usar para nada daño y rango más daño y nada vamos rapidísimo vámonos everybody let's go como mola eh cuando literalmente vas tan maldita mente chetado tío así si mola jugar a Isaac así si mola así está bastante potente que hay aquí basura basura bueno yo lo pillo porque soy buena gente soy muy buena onda vaya joder hay habitación más pocha podría entrar a la tienda pero para qué si es que voy a borrar a mamá va a ser increíble mira me dan bombas ahora gracias eh molto molto gracias amigo mira mamá hola mamá pum daño te veo bien mamá eh increíble ahí está the broken modern maravilloso ese es el ítem que te dan pues por hacer las cinco diarias seguidas en cinco días seguidos no tenéis que ganar y tal y nada muy fácil hemos quedado bastante bien de tiempo o sea en puntuación no porque he hecho muy poquita habitación eh pero realmente esta partida se podría haber hecho muchísimo más rápido no sé o sea he ido muy sobre seguro por lo que os digo no quería el malito logro ya está pero bueno poquito más que decir gente espero que os ha gustado muchísimo la partida ha sido una partida muy corta pero joder cuánto puto daño tío y nada el world record lo tiene Emilia Herrell que seguramente sea hacker porque se ha pasado la partida en 30 segundos cosa que dudo bastante igual que I love Heshi también será hacker los números y el este también será hackers luego ya la interrogación el que está quinto me lo creo más porque ya son tres minutos y en tres minutos te puede dar tiempo a pasarte madre pero en un minuto ni de coña tío ni de putísima coña bueno pues nada gente espero que os haya gustado muchísimo este pequeño vídeo de Isaac un vídeo rapidito ha sido rapidito porque la partida perdón la daily run ha sido muy corta de ir solo a por mamá y si encima te dan Ibis Max te dan Godhead te dan las bolas de billar los ojos y velocidad de ataque ya ves tú y bueno nada espero que os haya gustado gente nos vemos en un futuro vídeo adiós